Y en esta secuencia del rezo de Santo Rosario a través de Radio Natividad, comenzamos ya desde temprano con los misterios dolorosos. Vamos a contemplar los misterios gloriosos en esta jornada que organiza Radio Natividad en acción de gracias también por los 14 años de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. 0276-134-131662 para que nos acompañe en las intenciones y en el rezo del Santo Rosario. Colocamos en manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Todopoderoso, por todas las personas de quienes hacen posible que exista esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las personas de quienes vienen peregrinos también a Casa de Oración, a los sacerdotes para que los guarden su amor y su misericordia, a todos aquellos quienes elevaron sus súplicas, su oración, el sacrificio ante el altar del Señor por Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todo el pueblo de Dios, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Colocamos de manera especial en manos de nuestro Padre Celestial por todas las personas de quienes perdieron su vida en esta catástrofe en Libia, en Marruecos, para que el Señor nos dé la capacidad siempre de tener un corazón amplio y generoso. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que contemplamos son los misterios gloriosos. La Resurrección del Señor. Tenemos a nuestro oyente en línea. Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Bendición, Padre. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Darkis Pedraza de Arjona. Darkis, ¿cómo estás? Bien, bendecida por el Señor y abrazada por la Santísima Virgen María. Amén. Vamos a contemplar este primer misterio glorioso, la Resurrección del Señor. Santa María Magdalena pide al Señor que nos colme de gozo, de goza esperanza. Une tu intercesión a la Madre de Dios para que cada mujer sea anunciadora de Cristo resucitado, sea portadora de vida en la familia y en la sociedad, en la iglesia y en las culturas de los pueblos. Amén. Darkis, comenzamos ahí con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos desde el fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. El rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la reina celestial. Amén. Gracias a Darkis desde el Junco. Y al igual que Darkis, usted puede marcar el 0276-1343-1662. Avanzamos en esta contemplación de la gloriosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre desde siempre, Padre sin fin, tu divino Hijo tiene carne de nuestra carne, es Hijo de María. En sus llagas gloriosas se recuerda en nuestras llagas. Considera sus méritos infinitos. Recibe con misericordia a todos los difuntos que están en el tiempo de purificación. Asiste a los agonizantes. En la hora de nuestra muerte, míranos bajo el manto de María. Amén. Tenemos otro oyente en línea. Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto? Zulay Roja de Arjona. Zulay desde Arjona. Zulay. Vamos a contemplar este segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer de sentación, más líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la manecidad de tu divina misericordia. Amén. San José. Ruega por nosotros. Doctor José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Avanzamos al tercer misterio glorioso, en el que contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María. Espíritu vivificador, nuestros obispos son sucesores directos de los doce apóstoles. Mediante la imposición de manos, consagran con tu poder a nuestros sacerdotes y diáconos. Por intercesión de la Reina de los Apóstoles, danos numerosos y santos ministros de la palabra y de los sacramentos a todos, concédenos vivir en el fuego de tu amor. Amén. Tenemos nuestro siguiente oyente en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con David Ramírez. David, comenzamos con el Padre Nuestro. Lo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su existencia. Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, María, Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Muchísimas gracias, David. Y al igual que David, usted puede marcar el 0276-1343-1662. Continuamos ahora con el cuarto misterio glorioso, la Asunción de María a los Cielos. Señor Jesús, de María recibiste un cuerpo como el nuestro. Enséñanos a tratar nuestros cuerpos con respeto, gratitud y recia disciplina. A cada uno según nuestro estado de vida, ilumínanos con la pureza de María, para que nuestro cuerpo refleje mejor la dignidad inmortal del alma que lo anima. Amén. Contemplamos este cuarto misterio de la mano, nuestro oyente Línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gladys Zambrano. Gladys, ¿dónde nos llama? De aquí, del sector de Palogordo, Zapatoca. Gladys, comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdone nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 0276-1343-1662. Avanzamos a nuestro quinto y último misterio glorioso en esta jornada de oración. En acción de gracias también a Dios Todopoderoso por la existencia de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Contemplamos la coronación de María como reina de los cielos y de la tierra. María, la Escritura dice que el demonio sigue en combate contra tus hijos, los que guardan los mandamientos. Así lo dice Apocalipsis 12-17. En tu condición de nueva Eva, fortalece a los cristianos que, abierta o solapadamente, directa o indirectamente, son perseguidos hasta la sangre por dar testimonio fiel de Jesús. Amén. Tenemos nuestro oyente en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Agustín. Hola Agustín. Es Santana. Agustín, comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gasi, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Dios, pecados líbanos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Agustín, quédese con nosotros para las jaculatorias finales del rosario. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahoga y en ahoga de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahoga y en ahoga de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahoga y en ahoga de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los despegados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llogando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este desiego muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, juega por nosotros, Santa María, para que seamos dignos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes y quienes estuvieron en sintonía en nuestro programa de Fe Actualidad, y ahorita en el rezo del Santo Rosario. Ya viene Andreina Camargo con la continuación de la meditación de los misterios, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que siempre llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los esperamos hoy a las 7 y 30 de la noche en nuestra casa de oración, para que todos juntos celebremos este aniversario número 14 de nuestra casa, la casa de nuestro propio Dios, la casa de oración. Somos Radio Natividad, somos la voz de Dios, y ustedes son parte de Él. Amén.